Yo iba por la carretera, iba para ese volé y una bajira sincera, y ya no fue el proceder, le dijimos compañera necesitamos el ser y contala en su caballo, él respondió con el tres. Ay papacito así no, ay que me muero, ay papacito así no, ay que me muero, así no, ay papacito así no, que yo me muero, ay papacito así no, ay que me muero, ay papacito así no, ay que me muero. Ay papacito así no, ay que me muero, ay papacito así no, ay que me muero, ay papacito así no, ay que me muero, ay papacito así no, ay que me muero. Ay papacito así no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!